¿Cómo es trabajar con esta nueva puesta en escena en el Teatro Bicentenario? Acá en el fósil la situación es totalmente diferente. Y la formación del coro dividido en los parques, en los palcos, es un gran desafío en la coordinación con la orquesta acá. Y el coro no sólo está dividido en hombres, sino los sopranos y los tenores también están divididos en dos grupos para que tengamos un efecto estéreo que funciona muy bien, que suena muy bien desde un punto de vista, pero la coordinación es realmente un desafío. Y sí, tenemos dos ensayos más en los cuales podemos arreglar y solucionarlo.